¿Y quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Precioso es el volar Que limpia todo mal No hay otro mar atrás Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Y fue un rescate eficaz Solo de Jesús la sangre Y trajo sanidad y paz Solo de Jesús la sangre Precioso es el volar Que limpia todo mal No hay otro mar atrás Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre ¿Y quién me puede dar perdón? ¿Y quién me puede dar perdón? Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Precioso es el volar Que limpia todo mal Que limpia todo mal Que limpia todo mal Y no hay otro mar Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Que me puede dar perdón Que me puede dar perdón Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Que limpia todo mal No hay otro mar atrás Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Precioso es el volar Que limpia todo mal No hay otro mar atrás Solo de Jesús la sangre Que limpia todo mal Precioso es el volar Que limpia todo mal Y no hay otro manateón, solo de Jesús la está. Dile solo de Jesús, solo de Jesús la está. No te oigo, dile. Que limpia todo mal, no hay otro manateón, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la está. Oh si de precioso y precioso es, oh si Señor te cantamos a ti. Que limpia todo mal, no hay otro manateón, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la está. Precioso es el amor, que limpia todo mal, no hay otro manateón, solo de Jesús la está. Y no hay otro manateón, solo de Jesús la está. Precioso es el amor, que limpia todo mal, no hay otro manateón, Así es Señor, solo tu sangre nos puede salvar sin ti. Oh si Señor, te adoramos, te exaltamos, oh Dios.